Estás conmigo, desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí, es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos, en mi vida puedo a diario ver que marcas el camino, estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía, a cumplir lo que tú quieres para mí, eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé, estás conmigo, a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida, estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer, cada momento no he podido ver que tu favor me guía, a cumplir lo que tú quieres para mí, eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, estás conmigo, y eres el padre que siempre soñé, eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Bienvenidos todos a esta celebración eucarística, que le vamos a dar gracias infinitas al Señor por estos seis meses de vida plena, de cielo, de resurrección, de Otoniel Cala, intención de Ana Dolores, vecinos e hijos. Vamos a decirle al Señor que agradecer la vida de un ser querido, como escuchábamos en esta canción al inicio, es agradecer la vida de quien con nosotros ha hecho camino, de quien nos ha hecho parte de su vida y de sus planes, de quien en Dios nos ha amado y hemos amado con un amor que sabe a eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor de la esperanza, de la vida sin límites, del amor pleno, esté con ustedes. Y al iniciar esta celebración, agradeciendo hoy la vida de Otoniel, le decimos al Señor, Señor, permítenos que experimentar tu misericordia sea todos los días confesarnos servidores de la vida, vivir, amar, servir, dejar que el corazón cumpla su misión. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y siempre nos lleva a la vida eterna. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos, que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di mi mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Señor, me doy por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Oremos. O Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, que nos has redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo. Acoge con bondad a tu siervo Otoniel, quien creyó en el misterio de nuestra resurrección y concédele seguir gozando de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán Envía gente a explorar el país de Canaán Que yo voy a entregar a los israelitas Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes Al cabo de cuarenta días volvieron de explorar el país Y se presentaron a Moisés, a Arón y a toda la comunidad israelita En el desierto de Farán, en Cadez Presentaron su informe a toda la comunidad Y les enseñaron los frutos del país y les contaron Hemos entrado en el país a donde nos enviaste Es una tierra que emana leche y miel Aquí tienen sus frutos Pero el pueblo que habita, el país es poderoso Tienen grandes ciudades fortificadas Hemos visto allí hijos de Anak Amalek vive en la región del desierto Los hititas, jebuceos y amorreos Viven en la montaña Los cananeos junto al mar y junto al Jordán Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo Tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra Porque podemos con ella Pero los que habían subido con él replicaron No podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura Hemos visto allí gigantes hijos de Anak Parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche El Señor dijo a Moisés y a Aarón ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí Pues diles Por mi vida oráculo del Señor Que les haré lo que me han dicho en la cara En este desierto caerán sus cadáveres Y de todo su censo contando de veinte años para arriba Los que protestaron contra mí no entrarán en la tierra Donde juré que los establecería Solo exceptuó a Josué, hijo de Nun Y a Caleb, hijo de Jefoné Contando los días que exploraron la tierra Cuarenta días cargarán con su culpa Un año por cada día Cuarenta años Para que sepan lo que es desobedecerme Yo el Señor juro que trataré así a esa comunidad perversa Que se ha amotinado contra mí En este desierto se consumirán y en él morirán Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo nos unimos Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Hemos pecado con nuestros padres Hemos cometido maldades e iniquidades Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Bien pronto olvidaron sus obras Y no se fiaron de sus planes Aldían de avidez en el desierto Y tentaron a Dios en la estepa Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios, su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en el país de Cam Por tentos junto al Mar Rojo Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha Frente a él para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de mí Señor por amor a tu pueblo Tu palabra Señor Es pan de vida Tu palabra Señor Fuente de salvación Tu palabra Señor Guía mis pasos Por siempre yo Por siempre yo Quiero escucharte Tu palabra Señor Es pan de vida Tu palabra Señor Fuente de salvación Tu palabra Señor Guía mis pasos Por siempre yo Por siempre yo Quiero escucharte El Señor está con ustedes Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle Ten compasión de mí Señor, hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela que viene detrás gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió Señor socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tienes razón Señor Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Venir a celebrar Estos seis meses De vida de Otoniel A la luz de la palabra Que el Señor hoy nos concede Es celebrar Que el corazón humano Está llamado a alcanzar siempre la estatura divina Que definitivamente La vida Y la vida que vivimos en Dios La que trasciende Las barreras y las fronteras de la misma muerte Se convierte siempre En un constante Recibir de él Y en un constante Prodigar hacia nosotros mismos Y hacia los demás Lo que de él recibimos Aquí descubrimos entonces Que la mayor tarea Es vivir Y que esto Como la mujer del Evangelio No pide ninguna condición Que lo único que pide Es la disposición del corazón Para colocarnos en las manos de Dios Para invocarlo cuando lo necesitamos Para recorrer con él los caminos Para darle sabor Absolutamente a todo La experiencia La experiencia de la muerte Nos invita siempre A recordar el valor infinito Inmenso Que tiene la vida A recordar A recordar La grandeza De las cosas sencillas De la misma vida A reconocer Que cada uno de nosotros Es una infinita bendición De Dios Y entonces Ello nos plantea Tareas ineludibles No podemos pasar Un día de vida Dejando que el corazón Albergue Sentimientos Que no nos regalan paz Que no nos conducen A ninguna parte No podemos Terminar un día de vida Sin haber entregado El perdón Sin haberlo pedido Si es necesario Sin tener Dentro de cada uno De nosotros Esa experiencia De alegría De paz Y de sosiego Que significa Decirle a Dios Señor amé Viví Entregué Incluso sufrí O lloré Que le hace Pero este día de vida Ha valido la pena Como la mujer del evangelio Arrancar del corazón De Dios No otra cosa Que su actuar Es decir Su profundidad Su cercanía Su misericordia Su amor No conformarse Con lo que la vida Nos presenta Como a ella le presentó Y como a nosotros Nos presenta también No conformarnos Ser tercos A la hora De construir Y de buscar Nuestra felicidad Santa Isabel de la Trinidad Una monja carmelita Decía ella Incluso En los momentos Del sufrimiento Esto los tenemos Que hacer Y dice Porque nuestra vida Entonces se convierte Como una lira Compuesta De muchas cuerdas Y dentro de ellas La cuerda Del sufrimiento Es la que arranca Las más bellas Y sonoras Armonías Y por eso El alma Desea tenerla Para conmover Tiernamente El corazón De su Dios Descubrimos Como San Pablo Que para quien ama Todo le sirve Todo aporta Todo se convierte En una oportunidad Por eso Que hoy Al celebrar Estos seis meses De Cielo De Cielo De Cielo De Otoniel Por él Simplemente Le demos Gracias al Señor Cuando nosotros Recordamos a nuestros seres Amados El único sentimiento Que debe haber En el corazón Es gratitud Gratitud Por lo vivido Gratitud Por los sentimientos Entrañables Gratitud Por las experiencias Entregadas No es el momento Nunca de mirar Hacia atrás Y ver Que nos faltó Sino De colocarnos Frente a Dios Mismo Y decirle Gracias Porque aquello Que fue vivido Fue real Y en ello Tenemos que centrar Nuestra atención Pero también es Para quienes Seguimos todavía Aquí caminando Colocarnos Frente al espejo De nuestra propia verdad Y empezarnos A hacer preguntas Serias y radicales En nuestra existencia Como vivo Como colmo El corazón De plenitud Como llevo a cabo Mi vocación De humano Es decir De llenar De felicidad De llenar De paz De esperanza De sosiego Mi vida Como hago Que la vida De otros seres Humanos Y particularmente De aquellos Que Dios Me dio Para compartir La vida Vaya colmada También De dicha Allí aprendemos La tarea De lo que Significa Vivir Y lo hacemos Con un norte Muy claro Y es este El Dios Que nos habita Nos invita A vivir Desde ya Su cielo Y hacer De ese cielo Una experiencia Cotidiana En la historia Donde todo Sabe a Él Donde todo Nos encuentra A nosotros Donde todo Nos descubre Una esperanza Sin límites Que hoy El mayor regalo Que le podamos hacer A Otoniel Es Vamos a vivir A vivir En plenitud A descubrir Que la eternidad La comenzamos Aquí Y que por lo tanto Todo lo que Vamos encontrando Lo que vamos Diciendo Lo que vamos Viviendo Lo que vamos Experimentando Todo aquello Que se va Albergando De nuestro corazón Sabe 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 a huellas De eternidad Sabe A Dios Que allí Entonces Podamos también Escuchar Como la mujer Del evangelio Tu fe Colma tu corazón De vida Tu fe Colma tu corazón De alegría Tu fe Colma tu corazón De esperanza Tu fe Te hace ser Presencia Bien hechora De Dios Para ti Para quien va A tu lado Amén Y aquí En el altar Del Señor El recuerdo Agradecido Por la vida De Otoniel Como don De Dios Para cada uno De ustedes Y hoy Como experiencia De gratitud Porque esa vida Y la tarea De ser vida También para ustedes No culminó En el momento De regresar A la casa Del padre Allí comenzó Otra nueva etapa Una bendición Que los acompaña Un amor Que los cuida Por eso Todo ello Lo presentamos Hoy aquí En el altar Del Señor Un día Yo salí De tus manos Y tuve vida Un día Me alejé De ellas Y conocí La muerte Alfarero Tengo nostalgia De tus manos Ven a reparar Tu cacharro Gira Que gira Rueda Que rueda Siento tus manos Sobre mi greda Me asombra El pensar Que tú la quieras Tu cacharro Acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi perro Y vuelve a empezar De nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi perro Y vuelve a empezar De nuevo Gira Gira que gira Rueda que rueda Siento tus manos Sobre mi greda Me asombra el pensar Que tú la quieras ¿Acaso no puedes Hacerme De nuevo ¿Acaso No puedes Formarme Tu cacharro Acaba de Caerse Acaba de Quebrarse Acaba de Encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi perro Y vuelve a empezar De nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi perro Y vuelve a empezar De nuevo De nuevo De nuevo Tú mi alfarero sigamos orando hermanos para que esta ofrenda de cada uno de nosotros hecha acción de gracias hoy por el amor pleno resucitado por la vida en el Señor de Otoniel que todo ello sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira con bondad Señor esta ofrenda que te presentamos por tu hijo Otoniel quien hoy goza de los auxilios celestiales y vive feliz en tu gloria por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor mis hermanos está con todos ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y es necesario es deber y salvación nuestra darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo, Dios omnipotente y eterno porque tú por tu compasión y tu gracia has derrotado la muerte y nos has llamado de nuevo a la vida y en ti somos redimidos por la victoria de Cristo por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso hoy te pedimos que bendigas y santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para cada uno de nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien todos somos hijos tuyos porque el mismo llegada la hora de ser glorificado por ti Padre bueno estando a la mesa con sus discípulos tomó pan en sus manos te dio gracias con la plegaria lo partió y se los dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío igualmente después de haber cenado tomó en sus manos el cáliz de la bendición te dio gracias de nuevo y lo entregó a sus amigos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor amado a la luz de esta palabra de esta bella palabra que hoy nos has dirigido como el corazón de esta mujer simplemente queremos agradecer el regalo maravilloso de la vida agradecer Señor la posibilidad de nuestros seres amados quienes han sido experiencia de bendición y de gracia a nuestro paso agradecer Señor que este caminar en la fe nos invita a volar alto a ir más allá de lo que aparece a ensanchar el horizonte a reconocer que en ti todo sí tiene siempre un nuevo comienzo que hoy al agradecer la vida de Otoniel agradezcamos también las palabras las experiencias los momentos aquellos recuerdos que colman el corazón de paz y de plenitud y recordemos Señor que esta vida se colma de sentido cuando le hacemos una experiencia de bendición una experiencia de gratuidad cuando recordamos que somos caminantes portadores de cielo regresando siempre a ti que hoy tu espíritu entonces nos regale la belleza que de ti proviene la capacidad de ensanchar el corazón la posibilidad de darle a todo valor de eternidad hermanos este es Cristo el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre reunidos en este día celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de bendición y te agradecemos porque hoy de nuevo nos permites celebrar la resurrección en tu presencia humildemente te suplicamos que el Santo Espíritu nos regale el don de la unidad a cuantos hoy participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo a ti Señor que no olvidas a nadie entregamos tu iglesia el Papa Francisco nuestros obispos a todas las personas de buen corazón que trabajan por quien lo necesita acuérdate de tu hijo Otoniel a quien llamaste de este mundo a tu presencia y concédele que así como compartió ya la muerte de Jesucristo y goce con él en la plenitud de la vida ten misericordia de cada uno de nosotros reunidos en ti y con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos que con ello merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas digamos juntos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén porque Dios es un Padre que nos invita todos los días a encontrarnos en él quienes están en el cielo quienes caminamos todavía aquí pero quienes hacemos parte de la misma comunión de los santos del mismo deseo de infinito que Dios ha puesto en nuestros corazones quienes somos definitivamente sus hijos por eso celebramos un encuentro siempre nuevo el de dos amores del cielo y de la tierra que en él constantemente se renuevan agradeciendo todo ello y la bendición que nuestros seres queridos significan hoy venimos al Padre común y juntos le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y regálanos tu paz y tu misericordia para vivir siempre en tu presencia mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor amado que hoy vuelves a decirnos que nos cuidas que nos acompañas que nos sostienes confiados en esta promesa venimos a suplicar hoy el don de la paz y de la unidad a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor Jesús mis hermanos esté con todos ustedes allí donde están en el Señor resucitado reciban cada uno un signo fraterno de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz, hermanos este es Cristo el Dios de la vida, de la esperanza del amor, el Dios que nos colma de su plenitud del que ya hoy goza Otoniel por eso felices todos nosotros invitados como él a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme yo los invito a que escuchemos esta canción recordando que nosotros no celebramos despedidas celebramos un nuevo modo de encontrarnos el hasta pronto de lo que significa la vida en Dios Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito sabes eres fácil de extrañar no me puedo acostumbrar me hace falta tu cariño gracias por tu trato especial porque en cada despertar yo podía contar contigo y te he visto y te he visto volar donde tú querías estar no voy a decirme adiós solo te diré hasta luego y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver y me invade el dolor de que tú de que tú no estés conmigo pero es Jesucristo ese que es tu amigo el que tu carita veo no voy a decirte no voy a decirte adiós solo te diré hasta luego gracias por enseñarme a rezar qué detalle especial presentarme a Jesucristo no voy a decirte adiós porque yo no me despido y te he visto volar donde tú querías estar no voy a decirte adiós solo te diré hasta luego y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver y me invade el dolor de que tú no estés conmigo pero es Jesucristo ese que es tu amigo dijo el que tu carita ve hoy no voy a decirte adiós solo te diré hasta luego y en esa certeza de un nuevo encuentro de celebrar juntos el abrazo de Dios un día en la eternidad hoy le vamos a decir a Otoniel que también los presente a cada uno de ustedes al corazón materno de la Virgen María de cuya presencia ya goza y juntos decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor mis hermanos esté con todos ustedes y la bendición de Dios que es amor Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y los acompañe siempre en el nombre del Señor vayamos en paz feliz y bendecido día para todos ustedes cuantas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar de verte la madre me perdí la madre una beza zaliam ser la madre